Música Que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Juan Chik Y como siempre amigos aquí anda Héctor Chik Este hoy amigos nos encontramos en Kintoki nuevamente Este venimos a una estación de carros Esta es la primera vez que grabamos este video en esta estación Espero que va a haber muchas ofertas ¿No? Buenos carros, buenos precios Bueno amigos Este también les invito a que se suscriban al canal Si no lo han hecho Y si son nuevos amigos vayan a ver nuestro más video Tenemos muchos videos amigos Que se trata de precios de Estados Unidos Y para no estar hablando tanto Y perdiendo tiempo comenzamos Bueno amigos aquí estamos Así que ¿Dónde vamos a empezar Héctor? Aquí con este carro ¿No? Con este carrito En este ¿No? Dale Bueno amigos vamos a ver este carrito amigos A ver que precio tiene Es de 2005 Tiene un precio de 2787 Vamos a ver alrededor amigos A ver como está V6 Amigos nosotros nos gusta ver alrededor A ver si trae buenas llantas La pintura está bien y todo eso Porque a veces este La lámina está picada amigos También las llantas Ya no están bien ¿No? Así que vamos aquí También este Las millas A veces Bueno cuando Tiene información de millas Y a veces no Así amigos Como se dan cuenta aquí A ver si ustedes pueden ver De las llantas amigos Que si está gastada Entonces este Ahí es donde uno puede aprovechar Y hacer negocios Con este El dueño ¿No Héctor? Claro que sí Así que aquí está amigo Mazda M6 2005 Y si se dan cuenta amigos No están las millas ahí Vamos a ver de adentro De adentro amigos Es automático Buenos millones todavía Necesito una limpieza Pero si está Necesito una limpieza ¿Ah? Ajá Ahí está amigos Mazda Vamos aquí con este Jeep Del 2009 Tiene un precio De $4,877 Si se dan cuenta amigos Aquí está Este El Tiene un golpe amigos Así que este Necesita cambio Vamos a ver ¿Qué más defecto tiene? Requiere nuevas llantas También Las llantas de atrás Si están bien Todavía ¿No Héctor? Si Aquí si te queda Te traes las millas Jeep Amigos 2009 No tiene millas También Bueno si ya tiene millas Pero no está la información Aquí Así que vamos aquí amigos ¿Qué te parece Héctor? Buen carro nada más De enfrente Necesita Cambiar ¿Qué piensas tú? ¿El precio está bien O es mucho? Está mucho Están pidiendo demasiado Porque si se dan cuenta amigos Le faltan las llantas Y también de enfrente De enfrente amigos Ahí está No sé si pudieron ver Ahí está Y pues este Yo creo que como por 3500 Yo creo que es un buen precio Pero 4877 Un poco demasiado Mazda 3 amigos Aquí vemos otro carrito ¿Qué te parece? Vamos a ver el precio Tiene un precio De 3954 Y es del 2011 La verdad amigos Este carro sí Pero Lastimosamente No tenemos La información de millas Es probable Que tenga mucha milla Por eso Que tiene un precio así Porque si se dan cuenta Es del 2011 Vamos a ver aquí amigos Este es automático También Los sillones Están en buen estado Todavía Y este El precio sí Está bien Como dice Héctor Así que vamos aquí Vamos a ver más Amigos para más información Sobre la dirección O número de teléfonos Este En la descripción De este video Va a ver Nuestro Enlace de Instagram O sea Me manda un mensaje A mí O a Héctor Mazda del 2000 ¿Del 2000? Del 2000 Y tiene un precio De 3950 Amigos Este carro es Convertible Se puede quitar esto Pero Está muy chiquito Bonito carro Amigos Para una persona De adentro Sí ya quiere Cambio de asientos Amigos La verdad que ya está Se está cayendo Como la pintura Así que vamos aquí amigos Vamos a ver más Que encontramos Esta camioneta No tiene precio Así que no vamos a grabar Aquí una Chevy Amigos 2002 Tiene un precio De 3250 3250 Buen carro Buenas llantas Y pues la pintura De alrededor Amigos Si está bien Todavía Necesito una lavada Una lavada Sí Amigos Acuérdense Que nosotros No somos los vendedores Así que si no Les gustó El precio Amigos Déjanos saber Con pulgar abajo Si les gustó El precio Déjanos saber Con pulgar arriba Igual manera Si les gustó El video Pues ya Ustedes ya saben Cómo participar Nuestro video Con un pulgar arriba O un pulgar abajo No Héctor Claro que sí Seguimos con esta Nissan Es del 2008 Amigos Y están pidiendo 2950 Y no sé Qué más informaciones Les podemos dar Esta Nissan Si amigos La verdad Se mira Nuevito Todavía Y adentro También Buen carro ¿Cuánto era el precio Héctor? 2900 2900 La verdad Amigos Que sí Este sí Yo le dejo Un pulgar arriba Por este carro Porque un buen precio Lastimosamente Las mías No tenemos Pero amigos Yo creo que sí Es un buen precio Ahí les voy a dejar Alrededor Y pues Qué más Encontramos Héctor Seguimos Con Este carrito Ford El del 2002 Y tiene un precio De 2450 Tiene 215 mil millas Amigos Ahí está Tienen las millas De ahí La verdad Las millas Sí está bien Este carro Amigo Está bien corrido Así que Por eso Los precios También ya está bajo Solamente Si tienes un trabajo Local Donde no viajas Mucho Entonces Si te conviene Amigos Ahora si tienes Un trabajo Como a 40 horas De tu casa 40 minutos Perdón 40 minutos Amigos No te recomiendo Este carro Porque Te puede dejar En camino Cualquier rato ¿No? Sí Es de mal Tiene mucha mía Pero ahí está Amigos Es una opción Para empezar Amigos Si ustedes apenas Llegan a Estados Unidos Y no tienen un carro Es una opción ¿No Héctor? Claro que sí Una opción De 2000 dólares 2400 Vamos a ver Vamos acá Amigos Aquí hay tres carros Y luego hay dos más Para grabar Yo pensé Que era de otra estación Vamos a ver Aquí Amigos Este es un carro Buick Un carro familiar También Las llantas Están gastadas Amigos Y si se dan cuenta Una llanta Que ya no tiene Plato También Vamos a ver El precio Es de 2000 Quieren 2111 Pero no sé Qué año es Amigos Ustedes se dieron cuenta Que no hay información Igual con esta Kia Quieren 2476 Pero sin información También Hay Información A Hyundai Del 2006 Vas alrededor A este Luego pues pasamos A la Hyundai Amigos Aquí Este carrito De 4x4 Este sí es bueno Ahí está De adentro Qué te parece Héctor El precio Como que No tanto No tanto De verdad Están pidiendo mucho Y también No sabemos Qué año es Cuántas millas Trae Eso Nos faltaría Y también Del Del Wiss Ajá Necesita cambiar Ya No sé si pueden Dar cuenta Ahí amigos Pero este Está Roto Vamos aquí Con esta Hyundai A ver Héctor Explícanos Es del 2006 Y te están pidiendo 2874 dólares Amigos No tenemos La mía Otra vez No tiene Información De mías Pero Este Vamos a Recorrer Y también Le hace falta A este Nueva Seattle Honda Sonata Ahí está amigos ¿Cuánto era Héctor? Ya se me olvidó Vamos a ver De nuevo Por 2874 Amigos Ahí está Es una opción También Aunque no tenemos La información De las mías Pero Yo creo que Es una opción También Vamos aquí Amigos Dodge Aquí ven A Dodge Amigos 2006 ¿Por cuánto Héctor? Por 3876 Este Dodge Amigos Trae Buenas llantas Buenos rines La verdad Si está Presentable Este carro ¿No? Ahí está amigos Está bonito Es un Dodge Charger Yo creo que es un V6 Aquí amigos Si se dan cuenta Aquí está el golpe Aquí tiene un golpe Amigos Así que 3.5 Y de último Aquí está este carro ¿Qué carro es Héctor? No sé La primera vez Que miro 2887 Yo creo que Vamos a ver Qué marca es A ver si encontramos Aquí Es una Luxus Amigos RX300 Del 2000 Ahí está amigos Bueno amigos Muchas gracias por ver este video Espero que les gustó Ya que nuestra intención Es para darle información Sobre los carros En Estados Unidos Y también para que estén Ustedes ahí Entretenidos ¿No Héctor? Por supuesto que sí Amigos Espero que les guste este video Y acuérdense de participar Dejándose a ver Un pulgar arriba Un pulgar abajo Se cuidan mucho Saludos a todos Y hasta la próxima Con un video nuevo